Silvia Pinal tenía 25 años cuando conoció a Diego Rivera. Ya era un personaje de la época de oro del cine mexicano, había actuado con estrellas como Pedro Infante y su carrera estaba en su apogeo. Cuenta la historia que conoció al muralista a través de un arquitecto que trabajaba en su casa, pues él era el encargado de presentarlos. La fama de Rivera se ha dado a conocer a nivel mundial porque ha sido venerado como un ícono del arte mexicano, por lo que la diva del cine de oro no perdería la oportunidad de conocer a tan importante artista mexicano. Se conocieron en una reunión informal y, después de una breve conversación, él sugirió hacer un retrato de ella desnuda. Pinal declinó una oferta para posar con el disfraz de Eva, pero accedió a que la maestra Rivera le hiciera un retrato mucho más digno para no molestar a los visitantes, ya que el cuadro estaría colocado en la sala principal de su casa. Así acordaron que la estrella de cine modelara para uno de los pintores más importantes de México y el mundo. Diego Rivera se enamoró de Silvia Pinal. Es bien sabido que el muralista Diego Rivera tenía fama de amante, de tener muchas aventuras amorosas y, por supuesto, de enamorarse de la actriz Silvia Pinal, quien no solo era una buena actriz sino que también se distinguía por su belleza. Por lo que la artista no pudo resistir su atracción luego de convivir con ella todos los días. Para el cuadro, Rivera le pidió a Pinal que eligiera un atuendo que acentuara sus curvas, por lo que la diva eligió un vestido negro sirena que acentuó su belleza y su encanto grabado por la artista mexicana, quien trabajó diariamente durante tres meses en el cuadro. Se dice que el temperamento de Silvia Pinal es intenso, fuerte y resolutivo, por lo que optó por mantenerse erguida sin importar las horas que tendría que pasar frente al mural mientras él la pintaba. La estrella del apogeo de Cine de Oro tenía una pierna adolorida, pero valió la pena cada minuto que pasó modelando. Diego Rivera no cobra a Silvia Pinal. Silvia Pinal se mostró preocupada por cuánto podría cobrarle el muralista por su cuadro, ya que Diego Rivera era uno de los artistas más cotizados de la época, basta recordar que ha pintado murales en varios países y por supuesto en público. Sin embargo, se sorprendió cuando Rivera decidió darle el trabajo. Se dice que se enamoró del fundador de la dinastía Pinal, pero él no correspondió, por lo que entre ellos surgió sólo una gran amistad que perduró a lo largo de los años. La obra de arte fue presentada a la bella actriz en 1956, y la pintura se hizo famosa después de que fuera parte de un espectáculo de paisajes con mujeres de la vida real. Actualmente forma parte de la colección de Silvia Pinal, sin embargo, la pintura se encuentra en exhibición en Casa Estudio Diego Rivera, donde se puede disfrutar de primera mano del trabajo de tres meses de ambos artistas mexicanos.